...tanto dolor, si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez, y volvés a mentir, ¿por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque nada sufriré, es tu amor mi herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición.